El presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su hermano Arturo ya hicieron las paces, después de que el exjefe de gobierno de la Ciudad de México lo llamara traidor por apoyar al PRI en Veracruz durante las elecciones del 2016. Es un hombre de esos que nacen cada 100 años. Somos familia y queremos que le vaya bien a él, para que le vaya bien a México, es de humanos equivocarse y rectificar, dijo José Arturo López Obrador al marcharse se la casa de transición. Aseguró que ya hablaron y el episodio con el Partido Revolucionario Institucional quedó atrás, sin embargo, no aclaró si pidió perdón al tabasqueño. Este jueves, tres de sus seis hermanos menores visitaron la casa de transición para recoger sus invitaciones del 1 de diciembre. José Ramiro, el tercero de ellos, comentó que sólo asistirán a la toma de protesta en la Cámara de Diputados, ya que la comida en Palacio Nacional con los 24 jefes de Estado, es otra cosa. Incluso lo acompañará Arturo, con quien ya hizo las paces, pese a que en el 2016 el tabasqueño lo llamó traidor por apoyar al PRI. Somos familia y queremos que ñe vaya bien a él, para que le vaya bien a México, es de humanos equivocarse y rectificar, dijo José Arturo López Obrador al marcharse se la casa de transición. Política AMLO tiene todo para ser un líder mundial, Miguel Revilla Política hay riesgos de perder libertades políticas con AMLO PRD. Política AMLO